A cielo estrellado ven a mi pequeña luz Le hago una pregunta ¿En qué lugar te encontrarás? ¿Y con quién compartirás tu amor? Recordar que tú y yo lo pasamos tan bien Me hace sentir distante La película de aquella vez Hoy la vi, pero esta vez sin ti ¿A quién amo yo? Está lejos de mí Tan distante que hasta he querido llorarle Cuando mañana haya despertado ya La esperanza habrá nacido Buenas noches Te amo, te amo, te amo aún Por siempre te esperaré Te amo, te amo, te amo aún Y jamás me detendré ¡Hey! En mi sueño recordé Las veces que intenté Que un día me entendieras Siempre buscaste justificar Al hablar con tanta falsedad Aunque me abrazaste y juraste ante mí A todo arriesgarte Tu promesa se desvaneció Se marchó Junto a la oscuridad Siempre estoy buscando a quien más amo yo La persona a quien quiero todo brindarle Aunque me despiertes Sé que quedará La ilusión de verte aquí cada mañana Poco a poco te perdí Hago mi música aquí Poco a poco te perdí No te veré otra vez ¡No! A quien amo yo es tan lejos de mí Tan distante que hasta he querido llorarle Aunque me despiertes sé que quedará Cuando mañana haya despertado ya La esperanza habrá nacido Buenas noches A quien amo yo está lejos de mí Tan distante que hasta he querido llorarle Aunque me despiertes sé que quedará La ilusión de verte aquí cada mañana Te amo, te amo, te amo aún Por siempre te esperaré Te amo, te amo, te amo aún Y jamás me detendré Te amo, te amo, te amo aún Por siempre te esperaré Te amo, te amo, te amo aún No te volveré a ver ¡Ven! 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 ¡Ven!